Es otro día en la loca vida de los Carrington Tanto que reparar en tan poco tiempo Mis informes dicen que no es uno, sino dos los cuerpos que se sacaron de su lago Si no nos encargamos de esto, solo podrás trabajar en prisión Señora Colby, la policía abrió una investigación sobre la desaparición de su hijo Disculpa, no más preguntas No puedo Oye, me gusta tu nueva vibra de Crystal Rudolph ¿Por qué no estás más asustada? Si me envían a prisión, mi prometido esperará a que salga Liam Ridley se encuentra delicado después de estar a punto de ahogarse Una historia de amor para recordar Blake Carlin Me incriminó Despierta para que estemos juntos otra vez Todos estamos pagando Cuando me propongo algo, lo consigo ¿Qué quieres? Todo Dame poder Y te prometo Que nuestra dinastía florecerá Por favor, diga su nombre Por supuesto Es Alexis Carrington Colby Colby